Hola que tal amigos de Ensenada en Vivo TV, yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página y les comparto que el día de hoy me encuentro aquí en el hotel de la ciudad de Ensenada, Hotel Holiday Inn Express de aquí de esta ciudad, ya que hace un momento se está llevando a cabo la jornada de autoverificación de protocolos sanitarios por Coepris y Pro Turismo de aquí de la ciudad de Ensenada para verificar que todos los clientes, los que se hospeden aquí pues estén seguros y tengan pues obviamente su los protocolos correspondientes de esta pues esta empresa que se les está asignando por parte del ayuntamiento de aquí de la ciudad de Ensenada y por parte de la Secretaría de Salud, les comparto que tuvimos una entrevista con Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada y Amador Arteaga, director de Pro Turismo, que les parece si vamos a ver para que nos platiquen los detalles de esta jornada, de la campaña que se está llevando a cabo aquí en nuestra ciudad. Pues mira, desde que empezó todo este tema de la pandemia hemos estado trabajando muy de la mano con las autoridades de salud, en este caso específicamente también con Coepris y con Pro Turismo, se desarrollaron los protocolos muy importantes para poder los hoteleros seguir trabajando de una manera segura, una manera segura para nuestros colaboradores, una manera segura para los clientes y para la misma ciudadanía que nos visita en cualquiera de nuestros puntos. Se desarrolló la campaña, bueno, los protocolos Clean and Safe aquí por Pro Turismo, un papel muy importante que jugó Pro Turismo para esto y junto con los hoteleros fuimos los primeros que nos abocamos a desarrollar los protocolos para poder seguir trabajando. Y ahorita en pláticas con el comisionado, que nos está visitando ahorita directamente el comisionado David Gutiérrez, comisionado de la Coepris, él nos ha ofrecido hacer visitas de autoverificación. Y todo esto es con la intención de estar tranquilos y estar cumpliendo con todos los requerimientos y todas las sugerencias que nos hace la autoridad para poder ofrecer el ambiente seguro. Perfecto. Y aquí estamos llegando aquí y este es el tercer hotel que visitamos el día de hoy y estamos haciendo estos recorridos directamente con él, pues para verificar y que estén tranquilos y seguros de que estamos cumpliendo. Muy bien, perfecto. Hemos hecho un trabajo importante en el cumplimiento de estos protocolos, importante también pues estamos luchando por seguir mantener las fuentes de trabajo abiertas, el trabajo es muy importante en este equilibrio, la salud es importantísimo, pero también es importante que la gente tenga trabajo, porque sin el trabajo pues entonces cómo paga la renta, cómo paga los servicios, las necesidades de las familias, entonces es importante buscar este equilibrio y lo hemos estado logrando muy bien. Muy bien, Amador, ¿qué le parece si nos da unas palabras usted como director de ProTurismo de aquí en nuestra ciudad de Ensenada, con esta campaña que se está llevando a cabo, el tercer hotel aquí que visitan? ¿Nos puede platicar un poco respecto a eso que es muy importante tanto para los ciudadanos de aquí de Ensenada como los visitantes que quieren venir de fuera? ¿Nos puede platicar un poco respecto a ello? Pues agradecerte la oportunidad, ya nada más complementar algo de lo que nuestro presidente de la asociación de hoteles les acaba de expresar, decirles que para el vigésimo tercer ayuntamiento, para el licenciado Armando Ayala, para ProTurismo de Ensenada y para el sector turístico, esta campaña de autoverificación la hemos venido impulsando y desarrollando a través de que se reaperturó la cadena de valor del sector turístico, y ahorita que regresamos a un semáforo rojo, pues hacemos un checklist, hacemos una autoevaluación, y invitamos el día de hoy a cuatro hoteles, que la asociación de hoteles paga la remundancia, nos brindó la oportunidad de venir a cuatro hoteles que son los top ten de las noches vendidas, apegados al protocolo y al semáforo, también en donde pueden vender primero el 30% de su ocupación, luego de septiembre, en octubre y noviembre al 50% y ahorita regresamos al 30%, ¿no? Y cuatro restaurantes con la canaria que también vale la pena mencionar, es que vamos a estar revisando, donde David Gutiérrez, el comisionado estatal de la COEPRIS, está verificando, y ahorita vamos a vivir una experiencia con el alcalde que viene a corroborar lo que se marcó hace tres semanas con la reactivación de la mesa de contingencia, para dar certeza a quienes aquí vivimos, a quienes laboramos en estas fuentes de trabajo, y también, por qué no, a quien nos va a visitar en esta sana distancia y en esta medida de salud que estamos regresando al semáforo rojo. Entonces, pues creo que es hacer una tarea, estamos cerrando un año importante para el sector turístico, y creo que con grandes avances para un 2021 que se avizora, con grandes retos, pero con grandes oportunidades. Pues ahí lo tuvimos, amigos, y les comparto imágenes de, hace un momento llegó el presidente municipal, el licenciado Armando Ayala Robles, para hacer la inspección de esta jornada de autoverificación, así como la están viendo ahí en su pantalla, donde vino a hacer este recorrido correspondiente para checar todos los protocolos, y que se están llevando todos estos protocolos de sanidad, sanitarios, aquí en este motel, como en tantos varios de la ciudad. Este es el tercer motel que se le realiza en la inspección, y pues aquí tuvimos la presencia del alcalde de nuestra ciudad, que pues hizo la verificación de que todo esté correctamente bien, así como lo están viendo en sus pantallas. Y pues esta fue la transmisión que les compartí para todos ustedes, para que vieran un poco de que se están tomando medidas correspondientes, también en los hoteles, en estos lugares turísticos también visitados, que pues obviamente ya, como lo comentó Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada, y Amadora Orteaga, que pues esto ya es algo que se está llevando a cabo, y se están tomando, pues ahora sí que las medidas correspondientes. Yo con estas imágenes desde aquí, desde el hotel, me despido. Tomás Calderón, corresponsal de esta página, y nos vemos en la siguiente transmisión. Transmisión.